¿Qué onda Cukidroiders? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo video de Frostborn, estamos en el capítulo número 2 o en el video 2 de esta digamos la serie Me acaba de salir este evento que dice que cerca de aquí ha tenido un lugar una batalla, gritos, espadas, silencio, los cuerpos siguen aún calientes y el botín está por ahí regado Algo más o menos así dice, vamos a ir a ese evento y vamos a ver qué es lo que encontramos, supuestamente no es difícil pero Quiero que vayamos aquí a Nuevoheim porque creo que me pide una misión, yo ni me acuerdo cuál es Interrumpo esta visualización de este video tan hermoso porque quiero pedirles de su apoyo Como sabrán estoy en colaboración con Streamlabs, más específicamente con Oslo Estoy en colaboración con ellos para hacer un sorteo en el cual pues estoy participando yo ¿En qué consiste el sorteo? Pues yo publico en esa página un video de mis favoritos en esa página Es específicamente una herramienta para creadores de contenido Publico ahí mi video favorito de todo mi contenido y ustedes lo único que tienen que hacer es ir, registrarse y dejar su comentario marcado en el video con su momento favorito Es muy fácil y muy sencillo, primero tienen que irse a la descripción de este video Si gustan apoyarme, seleccionan el primer link y los mandará directamente a registrarse Se registran con una cuenta de Google y una vez se registran vuelven a la descripción de mi video para que vayan al paso número 2 Que sería seleccionar el siguiente link que es donde está el video que yo seleccioné El video es uno de DaiR porque pues DaiR es el contenido principal de mi canal Así que elegí un video de DaiR porque me encantó ese video y lo disfruté bastante Van al link del video, les va a cargar lo que sería la página, mi perfil con la lista de reproducción, digámoslo así, de mis videos favoritos En ese caso solamente tengo el de DaiR, reproducen el video de DaiR y si les gusta un momento exacto pueden pausar el video y pueden seleccionar en los comentarios el tiempo exacto en el cual han pausado el video Para dejar marcado en él lo que sería su momento favorito Ya estoy viendo aquí por el video a varios que ya me han estado dejando marcados sus momentos favoritos Y que me han estado dejando también de extra un comentario por ahí Les agradezco muchísimo, en verdad a todos los que han estado apoyándome, son 30 personitas más o menos las que han estado dejando sus comentarios Se los agradezco un montón, en verdad no saben cuánto se los agradezco ¿Y qué pasa si ganas Kukio? ¿Para qué me va a servir el ayudarte? ¿Por qué debo de ayudarte? Porque si gano chicos les juro que voy a hacer cambios tremendos en el canal, principalmente para mejoría del contenido Y por qué no hacer sorteos e inclusive directos más seguido, que Kukio ya no ha hecho directos Y pues en serio les agradecería un montón, si pasan por ahí y me echan la mano pues se los voy a agradecer de todo corazón Si no pues también les agradezco su tiempo por observar esta pequeña publicidad Y pues bueno, ahora sí los dejo continuar con el video Ok, tenemos que hablar con la propietaria de la taberna en Nuevoheim No sé cuál sea esa persona y aparte tenemos que construir otras cositas Me fabriqué una lanza, me fabriqué ya nada más, nada más los trajecitos estos Tengo la mochila o el saco, tengo vendas que encontré por ahí en el loot Tengo todavía el arco y este bráculo de brujo Este lo encontré creo en... no sé en dónde, la verdad ya no me acuerdo Pero creo que lo encontré en alguna parte, ya no me acuerdo Pero bueno, en fin Vamos a ir acá para construir lo que sería una casa de recaudador de impuestos Es la parte que nos pide aquí en el distrito hacer con este pequeño señor de por aquí Antes de seguirle me gustaría comentarles, invitarlos más bien Si les gusta el juego de Frostborn y quieren seguirlo viendo aquí más en el canal Pues suscríbanse, compartan el video con todos sus amigos Me ayudarían un montón para seguir creando más contenido También activen la campanita en YouTube para que no se pierdan de ningún nuevo video Y si gustan checar los otros juegos de supervivencia que estoy trayendo También están súper chidos, muy bonitos y se los recomiendo Así que bueno, vamos a construir todo lo que se pueda No me deja construir esto, van con nivel 1, no me deja Así que pues hay que recolectar más materiales supongo yo Todavía no puedo desbloquear muchas cosas Me fabriqué algunas cositas de por aquí Lo que sería el jardín, la mesa de carpintería, colector de agua Mesa diplomática y ya, creo que es lo único que me he fabricado hasta el momento Jefe de guerra Este no nos interesa, vamos a buscar a la señora esta que nos dice que hablemos con ella Que no sé dónde esté, la verdad ni tengo ni idea Vamos a salir, yo creo que vamos a salir al evento Vamos al evento este que se llama Masacre Según yo aquí no salen jugadores, dice que zona segura Y pues bueno, es un evento en el cual ha tenido lugar una batalla y cosillas así Se han desbloqueado varias cositas por acá en la parte de arriba Se ven bastante cool, pero no sé si ir porque supongo yo que va a estar peligroso Torneo, mata monstruos, recoge recursos y compite contra otros jugadores Aquellos que tengan más puntos al final del torneo recibirán premios muy valiosos Ah, esto es igual que en las de Joner, igualito Igualito, por acá también tenemos varias recompensas que podemos ir recolectando Ok, perfecto, bueno pues vamos a entrar a ver qué encontramos Lo que me di cuenta por ahí es de que podemos cambiar de clase nuestro personaje ahorita Si recuerdan, al inicio más bien elegí la clase de arquero Y ahorita tengo la clase de guerrero Porque pues tengo lanza Entonces supongo yo que le va a venir mejor esa clase Y pues vamos ingresando aquí a la zona Oh mira, aquí están los cuerpos Lol Lol, aquí están los cuerpos Oh mira, tenemos comidita Y eso no sé qué sea Aparecen huesos, pero bueno Vamos a ir tratando de ir matando a los que están aquí en la zona A los enemigos A ver si no A ver si no se nos complica mucho Vamos a matar aquí a Lobito Este ahí está, perfecto Se murió Nos llevamos el botín que es carne y cuerito De este lado tenemos Ok, tenemos más cuerpos Tenemos a más enemigos por acá Mira, ahí está un señor amarrado A ver, aquí tenemos a un gigantón Es una persona muy grande Uy, desapareció De este lado A ver, espérate Vamos a curarnos primero Porque no quiero que me lleguen a matar Traigo vallas para curarme Mira, este está amarradito Pobrecito Déjate, ayudo a desatarte Déjate desato compañero ¿Está vivo o está muerto? Ah, no, que está muerto Ok, mira Aquí llevamos cositas interesantes Ofrenda Ofrenda Tire Cadena Tenemos piedra de alma Mucha referencia Alta referencia Grim Sol Tenemos carne seca Por acá Vamos a rodearle un poquito Para ver si podemos matar A este A este Zombie No sé si decirle zombie Draur 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 Medio raro el nombre Va Por lo que estoy viendo Es que hay muchos Cofrecitos Entonces Supongo yo que esto Hace alta referencia En las de Yoner A lo que sería El avión destruido Y en Grim Sol Lo que sería La caravana atacada Es que Si entendí la referencia Si Más o menos Es igual Es un evento similar En el cual recolectarás Muchísimos recursos Y creo yo que Pues puedes volver Por ellos Porque tienen un tiempo De duración Creo que se tiene Veinte minutos Todavía Entonces si me llevo Algunas cosas Y vuelvo Supongo yo que todavía Van a estar por acá Eh Así que pues bueno Vamos a tratar de llevar todo Voy a tratar de llevarme todo Si tengo que hacer dos viajes Los voy a hacer Me recuerda la interfaz Un poquito el Winter Survival No sé si ya lo mencioné Pero me recuerda un poquito Al Winter Survival Este Y bueno Vamos a tratar de llevarnos Todos los objetos Por acá tenemos Más canastitas Más comida Ok Ahorita Ahorita lo voy a organizar Todo mejor En un cofre En alguna orilla Voy a llevarme Todos los objetos Oh mira 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 Lol Pantalones Acochanos Bueno este es como el que traigo No traigo pantalones Bráculo de defensor Otorga una mayor efectividad A la armadura De tus aliados Wow Daño 8 Velocidad de ataque 2 Ataque por segundo DPS 16 Armadura 2 Rareza inusual Este que tiene Este hace más daño ¿No? Hace más daño Pero el otro Creo que te da más Ventajas Creo que te da Defensa A tus aliados Y algo así Algo así decía Voy a dejar aquí Algunas cositas Y voy a llevarme Lo más importante Por si tengo que salir Corriendo Por si tengo que huir Granada de fuego Uy Esto si me interesa Trampa de choque Tenemos Ofrenda Tire Que dejo Que dejo Que dejo Voy a dejar la carne Y esto que es más común Que conseguirlo Me voy a llevar estos tres Y tenemos por acá Un explorador de aves Vuela en línea recta Explorando los alrededores Rareza inusual Tenemos unos pajaritos Son como cuervos Pero no sé No sé No sé cómo funcionen O qué onda Pero los voy a dejar Ahí de momento Vamos a checar Los otros Cofrecitos Mientras tanto Voy a ir matando Acá a los enemigos Mira Vamos a Sí Yo creo que así Voy a atacarlo Con el arco Mejor Le voy a dar Con el arco Y Vamos a cambiarnos Nuestra habilidad Por arquero Uy lol Que me ataca Que me ataca Que me ataca Ah Que no puedo cambiar De clase Porque me ve Ok Me tengo que alejar Me tengo que alejar Bueno Ok Dato Dato curioso Ya lo anoté Ya lo anoté Vamos a Ahí está Perfecto Ok Nice Sí le puedo golpear Con la habilidad De guerrero Con el arco Creo que la habilidad De guerrero Aplica para las otras Dos clases Pero la clase O la habilidad Que tienes Con la clase De arquero Uy mira una espada Y más pajaritos Sí Sí Vamos a cambiar Los pajaritos Entonces Y este Lo vamos a cambiar La espada Por esto Que esto es más común Yo creo que sí Como les decía La clase Lo que tienes En la habilidad Con la clase De arquero No la puedes usar Obviamente Con la clase De guerrero Y supongo yo Que lo mismo Pasa con el sanador Vamos a Abrir este último Saquito A ver Bueno no es el último Pero Ok esto me lo llevo Vamos a ver Hay muchos sacos Ese es el problema Que después Tienes que dar Unos dos viajes Para llevarte Todo Absolutamente Uy No 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 Mira mira Esto que es Hacha arrojadiza Nice Pergamino ilusorio Lol Eso está cool Necesito sí o sí Dar dos viajes Necesito sí o sí Dar dos viajes Vamos a Uy me vio No sé cómo me vio Pero me vio Bueno Se murió Efesita 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 Para el señor Vamos a atacar Este otro también Nice Y luego Ok quiero limpiar Toda la zona primero Quiero limpiar Toda la zona primero Ok a ver Voy a llevarme Todos los objetos raros Todo lo que yo crea Que me es útil Me lo voy a llevar todo Me faltan algunas cositas básicas Pero ya luego vengo por ellas Ya me llevo todo lo que traigo equipado Eso es todo lo que me voy a llevar Voy a volver por lo demás Así que Let's go Vamos a dejarle aquí un bailecito Y vamos Ok ya estoy en la base Vamos a dejar todos los objetos Me va a hacer falta crear más Cofrecitos Eso sí Porque casi no tengo No tengo espacio Voy a guardar todo así Ahí se va Vamos a ir recolectando Bueno más bien Vamos a ir construyendo esto Nos pide cinco Cinco y dos Creo Vamos a construirnos unos cuantos De esto me pide cinco Vamos a hacer cuatro Yo creo Sí yo creo que sí Vamos a sacar ¿Qué era piedra? Creo que sí Pide piedra O no me acuerdo ¿Qué es lo que pide para fabricarlos? Ya se me olvidó Madera Madera Fibra Y cuerda Ok Vamos a llevarnos Los veinte de esto Vamos a dejar la piedra Por la madera Y vamos a traernos Cuanta cuerdita Creo que Así es perfecto Ok vamos a crear cuatro Vamos a crear cuatro Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Ahí está Cuatro cofrecitos más Los necesito Porque se me acaba el espacio Se me acaba el espacio Y no he construido mucho Necesito ampliar un poquito más mi base Pero todavía no tengo bien idea De cómo la quiero hacer Como aquí se te van a empezar a atacar Y así ya cuando tenga mi familia Y todo eso Pues supongo yo que vamos a empezar a hacer ataques Y eso Y mi casita O mi pequeña base Va a quedar vulnerable Así que necesito pensar En un diseño de base Que no sea tan penetrable O que no puedan acceder tan fácilmente Voy a dejar todo esto aquí de momento Súper rápido Vamos a dejar Yo creo que eso así Y esto otro La comida Esto lo voy a sacar de acá Lo raro lo voy a poner acá O lo más valioso que crea yo que es Lo voy a dejar acá Y Esto también lo voy a quitar Me voy a quitar todo Vamos a quitarnos todo Lo guardamos por acá Ahorita nada más voy a volver Voy a recolectar las cosas que me dejé por allí Y ya Creo que hasta aquí se quedaría este video Nada más era La exploración de ese eventito Que es como En las de Yonair Nuevamente les repito Como el avión destruido Y como en Grim Sol La caravana atacada Es lo mismo Acá tenemos esto De recompensas diarias Supongo yo Hay que guardarlo Vamos a dejar esto acá Y donde tengo el agua Por acá Ok perfecto Vamos entonces a la zona Vamos a recolectar el resto Lo que nos falta Ok ya estufas Ya estamos aquí de regreso Donde dejé las cosas Creo que en el saquito del señor Que está atado de este lado Aquí No eran el del señor Me estaba confundiendo un poquito Me estaba confundiendo un poquito Pensaba que eran la otra Pero no Aquí están las cosas Vamos a equiparnos esto Y voy a recolectar Lo que habían los cuerpos O lo que dejaron los cuerpos Los este Los moridos O los caídos Voy a ir recolectando Lo que dejaron Porque eso no lo he recolectado Vamos a ir recolectando Que ya son objetos más comunes Como cuerda Tela Y esas cositas Hablando sinceramente El juego me gusta muchísimo Gráficamente se ve bien Me sorprende Mira aquí me había dejado cosas LOL LOL Me había dejado muchas cosas por acá Ok Bueno Me sorprende muchísimo Que mi teléfono lo pueda correr Se agradece Se agradece muchísimo Que hayan colocado La opción de gráficos Súper al mínimo Porque Esto lo vamos a dejar Porque Esa es la única forma En la que lo puede correr Mi tostadora Y no lo corre tan mal No lo corre para nada mal Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Los cambios que le dieron Cómo avanzó el juego Porque si cambió bastante Y me agrada Mucho 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 Y otra cosa que me agrada También un montón Es que en el slot Donde tengo la comida Si recolectas comida De ese mismo objeto Que tienes en ese slot No es necesario Que lo estés Como se dice O sea Acomodando el inventario Quitarlo del slot Acomodarlo en el inventario Recolectar Y luego volverlo a acomodar En el slot No Aquí se te acomoda Automáticamente Me recuerda un poquito También al da unos zombies Que también Si le dabas en automático Se iba directo a los cofres Y abría todo Y te sacaba todo Lo que ya traías equipado En el inventario Esa parte está chida Porque te facilita Mucho el luteo O es que es como En Grim Sol En Grim Sol Te distraes Cambiando algunos slots Y te matan Entonces ese es el problema Aquí no Aquí te facilitan Mucho las cosas Supongo que es por lo mismo Porque también aquí hay dificultad Por el tema del multijugador Y así que llegue gente Y te quiera matar O algo así Supongo yo Entonces Está cool Está cool esa parte Esa parte me gusta mucho Ok Pues me vine a otra zona verde Para matar a los enemigos Y quedé en el puesto 2 Ya se terminó el sorteo Paquete mediano Tenemos ese paquete Tenemos fuegos artificiales Y ganamos como tipo Puntos de influencia Ajá Puntos de influencia Pues bueno Tengo 70 puntos de influencia Me vine a esta zona principalmente Para ver si alcanzaba a ganar En el torneo Pues no quedé en una mala posición Quedé en segunda posición Está bien Para mí Me va perfecto Voy a tratar de abrir Los saquitos de aquí Y lo que voy a hacer es Mira Esto si me sirve Voy a tratar de abrir Estos saquitos Y lo que voy a hacer Es recolectar algunos materiales Y vamos a mi campamento O a mi base Para ver Que botín obtuvimos Y para hacer el recuento Ok Ya estamos en base Estamos en la basecita Aquí está todo Lo que pude Bueno En este cofrecito Guardé lo de las recompensas Que voy ganando Por las misiones Que estoy haciendo Voy a colocar aquí Más carne ¿La guardé o no la coloqué? No ahí está Perfecto La tienes que arrastrar Aquí tienes como en Grimsol Que le das dos clics Y se acomoda sola En automático No aquí la tienes que arrastrar Tienen cositas Uno y otro juego Que no me gustan mucho Y otras me gustan más Y así Pero da igual Es igual fácil El juego Vamos a Mira Eso está muy interesante Daño 50 Hacha arrojadiza Ya luego la vamos a poner a prueba Voy a guardar todo aquí de momento Superrando Luego voy a hacer un reacomodo Yo creo que para el siguiente video Ya van a tener un buen reacomodo De cosas Aquí tenemos lo que será El paquete de torneo Que yo creo que es lo que vamos a hacer Lo vamos a abrir Para ver qué es lo que nos da Esto Fuegos artificiales Explotan en el aire Con los colores Ok Bueno No sé para qué sirvan Supongo que a lo mejor Podremos comerciarlos O algo así O no sé Lo que se me ocurre Porque no los puedo usar No me dejo utilizarlos O serán objetos Que se podrán utilizar Para construir algo Supongo yo Tenemos el paquete del torneo Paquete con recursos poco comunes Si tienes suerte También podrás obtener Objetos de bonificación Ok Sujecciones forjadas Ok Para el montaje Lacre Sustancia usada Para pegar Y poner sellos Y tenemos el barniz Se utiliza para dar Una capa de protección A distintos objetos Ok Bueno Podemos obtener Algún objeto Ah Me gané Las tiras de cuero Ah Ok Yo pensé que te daban Uno de los comunes Y otro De los De los que podrías tener suerte No un objeto Del lado derecho Pero bueno Creo que hasta aquí Vamos a dejar este video Espero que les haya gustado mucho Si fue así Y quieren seguir viendo Mucho más contenido Frostborn Ya saben Suscríbanse Compartan el video Con todos sus amigos Dejen su like Y activen la campanita En youtube Para no perderse Del nuevo video De mi parte es todo chicos Yo me despido Hasta la próxima Un saludito Bye Un saludo Un saludo Y Un saludo Un saludo Un saludo Que si空